Gracias por su preferencia y por su apoyo. Conmary Rábago se viste de manteles largos para celebrar nuestro primer aniversario. Alogrando, tirando la casa por la ventana. Acompáñenos este 5 de octubre en Desert Sky Mall de la Avenida 75 y Tomas. Música en vivo, gran cantidad de servicios totalmente gratis y regalos. Venga y celebre con nosotros el primer aniversario de Conmary Rábago en Azteca América, la 1190 AM. Conmary Rábago es periodismo con propósito. Para patrocino llámenos al 623-570-0662, 623-570-0662 con Marí Rábago. Nuestro primer aniversario.